También ayer celebramos 254 años del nacimiento de doña Josefa Ortiz de Domínguez, la corregidora, una de las heroínas de nuestra lucha de independencia. En esta ceremonia habló acerca del papel protagónico de esta mujer, la rectora de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la doctora Lilia Cedillo Ramírez. Que decidió alzar su voz en contra de las injusticias, que no vivió en poner en riesgo y ella misma ponerse en riesgo para apoyar la independencia nacional y que no temió actuar en medio de una sociedad patriarcal que confinaba a las mujeres a las labores domésticas. Verla de esa manera permite comprender la dimensión de su papel histórico como libertaria y como luchadora por la equidad de género.